Yo llevo a tu sol Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, en las selvas del país. El invitado musical es Don Johnny Albino, acompañado por su trío San Juan. Albino nació en Yauco, Puerto Rico. Lo curioso fue que durante la Segunda Guerra Mundial, Johnny Albino prestó servicios en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. De manera que es el invitado de hoy, Cosas Como Tú. Estado Nectorelí Rojas. Parlamentario Andino, buenas tardes. El Parlamento Andino se permite informar que con motivo del partido Pasto Santa Fe no atenderemos. Saludos por Pereira. Bueno, pero es que estamos hablando del presidente Santos de Toribío. ¿Qué opina de esta visita? Ahí sí me interesa. Ahí vi que a mi presidente Santos casi no lo dejan aterrizar en Toribío. Toribío, sí. Eso, Toribío. Es que no habían asegurado la zona. Sí, pero los indígenas sí pudieron hablar con mi presidente. No, no. ¿No? No. ¿O sería que fueron a encerrarse con los ministros y nada más? Pues eso fue. ¿Y qué pasará mañana en Toribío cuando no esté allá mi presidente? Pues, no sé. O sea que no hicimos nada, doctor. No, el presidente dijo que no retira un solo militar del Cauca. Eso dijo. Que no retira ni uno, que la fuerza se queda allá. Exactamente. A las que no vi en Toribío fue a las tres bellas asesoras del ministro de Defensa. Ah, ¿no las vio? No, no. Oye, así que ya están en el comando central en esta guerra. No, no. ¿Sabe que me escriben? ¿Dónde fue que salió la foto de él? En Caras. En Caras. Ya. Tres asesoras, doctor. Y una le habla al oído. Cuando debía ser una estratega militar, el que le habla al oído, no. A él, una asesora de imagen le habla al oído. Es mejor una asesora que una estratega. Pero, pues, para que haga algo es que estamos en guerra. Ya, señor. De las tres, ¿cuántas le hablan? Mire, señor. ¿Cómo hago para que esas reinitas nos asesoren en el parlamento? No. No, no, no. Con una que me hable al oído, yo quedo feliz, doctor. Sí, sí, sí. Ahí las vi muy de reinas. Sí. Menos mal que no estamos en guerra y por eso lo que necesitamos no son asesores militares, sino reinitas. Ya. ¿No extraña usted que este gobierno no haya ofrecido notarías, Héctor Eli? No, no. Mire. Doctor Peláez, pero sí parece muy grave y muestra el dominio que tiene y la fuerza que tiene la FARC en el Cauca, que a la llegada del presidente, incluso sabiendo dónde iba a aterrizar, ya la guerrilla hubiera plantado ahí algunos explosivos, que en la llegada del gobernador a Toribido se haya encontrado alguna gente de la gobernación con un retén guerrillero y que el último anillo de Santos haya tenido enfrentamientos con la guerrilla. Sí. El asunto no es fácil allá. No, claro, Pascual, hay que aclarar que se sintieron explosiones, pero fueron explosiones controladas por el ejército que encontró hasta siete cargas en la zona. Cargas explosivas. Explosivas. Doctor Peláez, ¿usted conoce al señor Muñoz, al nuevo asesor de imagen del presidente? Ay, mire, García Sábal. No, nadie lo ha visto. No, pero mire lo que está haciendo. Llevando al presidente a una zona de riesgo para poder impactar. Acuerde que él viene de México. Mire. Pero no han impactado. No, no, vea. Don Héctor Eli. No. Vaya tranquilo, vea el partido. Y eso que son líderes de opinión García Sábal y Pascualdo. Líderes de opinión. Gracias, señor. Ponen a pensar a los oyentes. Sí, ya ve. Pero ¿por qué los tiene el doctor Peláez? ¿Por qué? ¿Pero usted conoce al doctor Muñoz, doctor Héctor Eli? No conozco a Toribio, mucho menos voy a conocer a él. Toribio, hombre. ¿Y quién es el doctor Muñoz? El que trajeron de México para reemplazar a Juan Mesa en la Consejería de Comunicaciones. O sea, lo cambiaron por el general Naranjo, más o menos. Más o menos. Y entonces, a ese señor le gustan cosas de impacto como esta que trató de hacer hoy. Vamos a ver qué impacto sale mañana. Gracias, el hombre de Toribio. Lo primero que hizo el señor fue bajarle 20 puntos al presidente. Sería interesante, doctor Peláez, que el gobierno mirara lo que está haciendo Brasil en las zonas de favela con una policía que llaman de pacificación. Lo que han hecho es meter una policía allá que se relaciona con la gente, que no la cambian, sino que son los mismos policías que van más que a combatir a los delincuentes, a cuidar a la gente en esas zonas. Y eso ha creado una nueva relación entre el Estado, entre la policía y los habitantes. Podría ser algo parecido a lo que se tiene que hacer en el Cauca. La señora que amaneció hoy, sí, brava, fue doña Sandra Morelli. Y con toda la razón, la fiscalía no ha hecho nada en el caso de SaludCop. Señor, déjela que ella hable, tranquila. Doctora Sandra, ¿cómo le va? Un saludo. Mire, estoy, la verdad, molesta. Dije que frente a las investigaciones contra SaludCop en la fiscalía no avanzan. ¿No? Las duermen. Por no decir que las ponen a roncar. Pero si hoy le dieron más plazo al caso. ¿El intermentor de SaludCop salió a raíz de lo que usted dijo? ¿Pero por qué hasta ahora? Ah, bueno, salió a decir, mire, no, necesitamos más plazo. ¿Qué pasa cuando habla la contralora? ¿Empiezan a moverse los presos? Ahí mismo, sí, sí. ¿Por qué solo hasta cuando yo hablo, Hernán? Bueno. Mire, investigaciones contra las nules, la yidispolítica con los falsos positivos y con las chuzadas. Señor fiscal Eduardo Montealegre, ¿qué decimos que fue? ¿Que fue que que fue o que fue que que que? No. ¿Nos va a salir con qué cuentico ahora? Aquí todo el mundo es así, cantando la canción de ustedes. ¿Fue que que fue? No, no, pero sabe Pascual y ella tiene razón, porque ella no puede hacer más. Le entrega toda la documentación, pruebas, todo a la fiscalía y la fiscalía se duerme. Lo de los nules, por ejemplo, ¿cuánto lleva el cuento de los nules? Mire, Hernán, y si el fiscal se declara impedido con el tema de SaludCop, ¿por qué sus personas a cargo no avanzan entonces? Por eso, lo desalucó dormido, los nules le mamán gallo. Mire, eso de los nules, por ejemplo, ella que ha sido tal vez la que más ha insistido y más ha destapado, ella consiguió que la superintendencia de sociedades echara para atrás la negociación que habían hecho los nules con los Bergel, por las acciones de Nertolima. Pero está eso engavetado en el Tribunal Superior de Bogotá, esperando la confirmación para poder, entonces, ahí sí, usar esos 400 mil millones de pesos. Hernán, ¿te gustó la ministra de Justicia? Yo la recomendé. Ah, sí, bueno, esperemos que le vaya bien. Espera, tiene una hoja de vida intachable, Hernán. Muy bien, se va a generar la cosa. Espechosamente amiga del Procurador y de Ilva María Hoyos, su mano derecha en el tema de la protección a la familia y demás. ¿Su nombre es Gaviria qué? ¿Gaviria qué? No, es Pascual se llama, Pascual Gaviria. ¿De los qué Gaviria? Ay, señora, mire, lo cierto es que la Contralora sí le ha hecho. No somos cazadores de perdices. La Fiscalía sí está como dormida. Y como Montialegre no se sabe qué es lo que... si va a ser política. Ahora manda por Estados Unidos. Algún día volverá. Esperemos. Tocados los nules siguen, ¿no? De agache. Saludcop, de agache. Todo igual. Pero Saludcop es el que se vuelve más sospechoso. Porque el fiscal era amigo de Palacino. Dice que queda impedido. Y no arranca en la Fiscalía eso. Eso suena sospechoso. Y además el interventor siempre fue cuestionado desde un principio, ¿no? Digo, el interventor de Saludcop. Siempre fue cuestionado. No era así como muy... Hombre, el que también anda de agache es Luis Carlos Restrepo, hombre. Nuestro amigo del Consejero de Paz. Pues de agache precisamente está en la línea. Doctor Restrepo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor de las Casas. Doctor Peláez. A la niña, a la mesa de trabajo. Supo que tuvo que renunciar el juez que le dio a usted la libertad. Bueno, pues le cuento, doctor de las Casas, que estoy muy triste porque Joanita cobró en derecho, pero no pudo con tantos torcidos de la izquierda. Está llorando porque no es un chiste. No, estoy tosiendo. Ah, perdón. Mire, la verdad ahora la quieren investigar por prevaricato y porque con esa medida de averiguar el precio de los fusiles de palo dio tiro para que la sacaran. Dio tiro. Sí, ella buscando un fusil y los de la corte haciéndole su pistola. Bueno, esto viene la punta. ¿Qué horas tiene usted? Yo tengo aquí las cuatro y veinticuatro en Colombia. A ver, ¿a quién? Casi caigo, doctor Peláez. Tan picarón como me le iba a hacer, ¿no? No, porque uno siempre pregunta, ¿la hora aquí es tal? ¿Cuál es la hora suya allá en el exterior? La misma de allá. La juez Carmen Joana Rodríguez dice que sale de la fiscalía, de su cargo, del juez 45. ¿Por qué? Por amenaza primero que todo, porque le salió una beca y no le dan el tiempo para cursarla. ¿Cómo así? ¿La amenazaron con una beca? No, no, no. La amenaza es una razón, la beca es una segunda razón y también que le ofrecieron un mejor cargo en Bogotá. Pero claro. Bueno, pero entonces... Pero ¿cómo no? ¿Don Luis Carlos? ¡Ah! No. ¿Puedo colgar, doctor Peláez? ¿A qué hora se empieza el partido del Santa Fe? A las siete de la noche. Debe ser muy tarde para usted. Va por Canal Internacional. Sí, pero va a ser muy tarde para usted. Diga usted las doce de la noche, algo así. Las doce, a ver, yo veo... Son cinco horas. A ver... Sí. Casi vuelvo y caigo. Bueno, dejémoslo ahí. Este, de todas maneras, García Sábal, sigue tranquilo. Y no va a venir. Y a la juez le salió una beca. Perfecto. A Giovannita le salió una beca. A ese propósito, doctor Peláez, hoy en la revista Semana.com hay un análisis de la actitud de la Fiscalía frente al caso Sigifredo y al caso Bisbal Martelo. Y el titular es ¿Se juzgan con el mismo rasero? Bueno. El mismo rasero. Hay tres opciones de humor. Arriba rating. Vamos andiendo de una. Sí, porque la cosa... El programa nuestro va hoy hasta las seis y veinticinco de la tarde. Rápido. Para darle servicio... Arriba rating. A los seguidores del fútbol. Arriba rating. Qué energía. Ahora sí prácticamente se acabó la semana. Pregunta capciosa. Pregunta capciosa. ¿Por qué si van en moto dos militares nunca se caen? ¿Por qué si van en moto dos militares nunca se caen? Porque van soldados. Porque... Ahora solo quedan dos opciones de humor. Doctor Peláez, recuerda que al reírnos se aumenta la oxigenación. Los pulmones incrementan el cien por ciento de su capacidad y movilizan el aire residual. Muy bien, señor. Imagínate que... Se pierda calorías porque Risa Loca está gorda. Bueno. Que un pastucito reclamándole al país. Pastusos. Pastucitos reclamándole al país. Hoy me dijeron que también se puede decir pastenses. Así como a los de Boyacá se les dice boyacenses. Y Boyacá, claro. Pero ella se vuelve un poquito despejorativo. Pellorativo. Qué pena, señor, peyorativo. Bueno, señor. Y boyacos. Boyacos es el que suena peyorativo. A ver, también se le puede decir a usted. Tan querido. Tan querido. Bueno. Ese fue Pascual. Ese fue Pascual. Ese no lo fui yo. El pastucito reclamándole al país. ¿Un quién? El pastucito. Ese perro labrador suyo que me vendió. No hace nada. Se la pasa metido en la casa. Y el país... Eh, mario, hombre. Yo le dije que era un perro bueno para la casa. Ah, a ver. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, sí. Se que liberamos dos endorfinas. Queda una opción de humor más. Acabamos de liberar dos endorfinas. Señor. Eh, chiste rápido que envíe el rey nacional de la troja. Hombre, al dojuliano. No, lo que yo. Lamparita. En lamparita, sí. Para... Mario. Y Vivianita, buenas tardes. ¿Qué, Pedrito? Señor. Aquí alistándole la polla al viejo. Puso dos cero a favor del Santa Fe. Con la polla del jejo. Sí, jugando con la polla del doctor. Porque el doctor dio cinco mil pesos y ella puso dos cero ganando Santa Fe. Señor. Sí. Y el domingo no sé qué voy a hacer con la polla del viejo. Bueno. Ahora sí, doctor Pela, es para su merced y para Gabriel, para la mamá. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo para Chaparrito. En conclusión. Y para Pascualito y para Rizaloquita. Permítame el abrazo del doctor Pela. No, no, mire, señor. Y para García Zabalito y para Rizaloca que está ahí. Esa es nuestra clave. Esa es la clave con Rizaloca. Rizaloca. El chiste ahora sí. Estaba un partido de fútbol de los animales. Entonces llegó el kinesiólogo a hacerles calentamiento. Sí. Entonces empezó con los animales. Por ejemplo, con el perro. Pata izquierda, pata derecha. Ahora las de atrás. Pata izquierda, pata derecha. ¿Usted cómo se llama? Gallina. Gallina. Bueno, ¿y entonces? Pata derecha, pata izquierda. ¿Y usted cómo se llama? Gallo. Ah, usted viene con la sencilla. Pata izquierda, pata derecha, pata izquierda, pata derecha. Bueno, ¿y usted cómo se llama? Gato. Pata izquierda, pata derecha. Ahora las de atrás. Pata izquierda. Pata derecha. ¿Y usted cómo se llama? Elefante. Oscar. Pata izquierda, pata derecha. Pata izquierda. Bueno, ya. Marrano, si no. Venga, izquierda, pata derecha. ¿Y usted cómo se llama? Cien pies. Y perdieron por doble. Ojalá la presencia del presidente en el Cauca sirva para mejorar el orden público. Está don Roy en la línea. Roy, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mi queridísima Diana, aquí expectante. Está con tienda futbolística, Diana. No, pero hoy no hay hora 20, Roy. No me diga. No, hombre. Está la final del fútbol profesional. No, rechimbo. Hubiéramos hablado con Yesurún. Ese partido se podría hacer a las 9 de la noche. Venga, pero usted ya decidió si va a seguir con el expresidente Uribe o con el presidente Santos. Bueno, la verdad lo mío es el pasto. Mi equipo más tecaña de la Sultana del Baño. Pero una preguntita, mi querida Diana. ¿Quién es ese tal Uribe? El expresidente Álvaro Uribe. Usted era de las uestes uribistas. ¿De las qué? Yo ya me definí y estoy al servicio de la reelección de mi presidente Santos. ¿Ah, sí? Sí, sí, Diana. Como diría Jaime Bailey, ya me definí. Pero recuérdeme una cosa, Diana. ¿Quién es Uribe? La política es muy ingrata definitivamente, ¿no? No, y una preguntita. ¿Está con el tal José Obdu? Sí, está con él. ¿Y con Londoño, el de las buenas acciones? Hombre, sobre eso me aclaran, Pascual, que el problema de Londoño no es ya el de las acciones. ¿Usted se acuerda del caso de un juez que él desautorizó? Un juez de apellido Vaca, ¿puede ser? Vaca. En Boyacá. Sí. Por algo. Por la libertad de Rodríguez Orejuela. Exacto. En Cómbita. Y entonces, ese juez presentó, no sé, algún lío, y eso es lo que lo tiene enredado al hombre en este momento. Bueno. Lo único que digo ellos es que yo soy más santista que García Sábal. Ah, ¿sí? Ya se definió. No, no, sí. El que falta por definirse es García Sábal, pero yo ya lo mío es el santista. Es más, salió Roy diciendo que apoya la reelección de Santos. Sí, y Roy había dicho que no le gusta, que se le parece mucho a la extrema derecha lo que pasó en el Nogal y que no le gusta nada. ¿Quién dijo esa babosada? Usted mismo. ¿Ah, yo? O sea, realmente ahí, Roy, usted sí descubrió el agua tibia. Bueno. Esa reunión se sabía de qué tipo iba a ser y de qué inclinación iba a ser, ¿o no? Sí, sí, pero... O esperaba que asistieran camaradas, por ejemplo. No, de ninguna manera, no, no. Yo pienso que mejor hablemos del partido esta noche. Dianita, ¿será que pedimos que en el intermedio del programa nos dejen hacer 15 minuticos de programa? No. Oye, ¿sería el juez Suárez Baca del que estaba hablando usted? Exactamente, sí, señor. Vea. Ahí se va acordando. Ve, Roy. Dime, Diana. Que es que estás patrocinando que también le entreguen al Partido Conservador la dirección de la CBC en el Valle. ¿Yo? Sí. No, ¿por qué no le hacemos un examen antidópina a García Sá? Siempre le pregunta por la CBC, hombre. Es que escribió 26 de 58. Candidatos para la dirección. Ni se preocupe que hoy salió en un escalafón. Sabemos que el Chocó es un departamento que se lo han robado y está quebrado. Así es. Casi lo alcanza ya el Valle del Cauca. Así es. Oígame, quebrado. Mejor dicho, lo del Valle es increíble. No hay gabinete atendiendo, pues, la dirección del gobernador actual. Con eso le digo todo. Hoy buscaron a uno de los viejos momios de la Hacienda Pública del Valle. A Javier Roldán Barbosa, quien fuera secretario de Hacienda de hace muchos años, y lo nombraron secretario de Hacienda. ¿Y aceptó? Aceptó. Ah, bueno. Algo es algo, porque es que los otros no aceptaron. Bueno. Don Roy, descanse. Qué maldición tiene el Valle. Oye, a ver, ¿por qué no los políticos del Valle deberían hacer algo? ¿Y usted no es político del Valle? Ah, sí. Ah, bueno. Trate de hacer algo, porque... Hombre, saludamos en este día a los hinchas del Deportivo Pasto. A ver, niña. Nosotros los culligas estamos presentes aquí. Debimos unas chubitas para ustedes, unas vivas. A la una, y a las dos, y a las tres. A la río, a la vao, a la bimbo, pao. Con pasto, con pasto, con pasto no puede ninguno. Eso se sintió, doctor Pelay. Sí. Con pasto, carajo. Otra, otra. Se vive, se siente, el pasto es el mejor. Bueno. Usted estuvo buena, carajo. Sí, no viva mucho, pero bueno, sí. Entre 60, 90, nadie nos quita la estrella. Pero que viva pasto, carajo. Y esta está más mejor todavía, como dicen. Uno, tres, seis, nueve. Pasto, diez, campeón. Uno, tres, seis, nueve. Pasto, diez, campeón. La última, doctor Pelay. No, pues, no vaya a perder ese asistente que tiene para las... No, es que los tengo aquí a todos, a cual más. No, no, no. Tienen un buen riesgo. Oiga, doctor, déjeme saludar al general Ricaurte, doctor Pelay. ¿A Ricaurte? Sí. Dice que los pastusos, el gentilicio no debe ser de pastuso, sino pastense, doctor. Ya dije, ya dije. Como voy a... Ah, ya dijo usted, lo dijo. Ay, es que lo dijo él, doctor. Es que él es también de pasto. Sí, queje de molestar, doctor Pelay. Ni la están montando. El partido es mañana. Le voy a decir, ¿listo? El partido es mañana. Dime la X. X. Dame la M. M. Dame la J. J. Dame la W. W. Dame la J. J. ¿Otra vez? ¿Qué dice? No, no, qué asesores se consiguió la señora. Para la rima, no le pegas. Qué horror. Pues, no me la monten. No, tranquilo. Está hablando de política, está doña Tatiana. Tatiana, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claro que sí, doctor Peláez, Gabriel. Despacio. Como se supone que mañana se posicionará la nueva ministra de Justicia, el seriente titular de esa cartera, el señor Juan Carlos Esguerra, firmará 300 extradiciones de colombianos antes de irse. Así como lo oyen, Esguerra es el ministro que firmará 300 extradiciones antes de irse. Y claro, con él se irán para otros países los 300 extradicados que seguramente viajarán con la de Airlines. ¿Le gustó el juego de palabras, doctor Peláez? Sí, sí, sí. ¿A mí necesito a ver, no le habrá gustado? Bueno, espere, espere a ver si coge. ¿Por qué Esguerra? Esguerra es el ministro que firmará 300 extradiciones de su elección, doctor Peláez, antes de irse. Pero mire, García Sábal, ¿por qué Esguerra, que ya está por fuera, tiene que firmar? No, sí firma porque no está por fuera todavía. Todavía no se ha posesionado ella. Ah, por eso no se ha posesionado la niña de Pereira. No, va a ser su última actuación como ministro. Lo van a recordar los 300 extraditados. Con cariño. Con cariño que se van a marchar. Uy, pero esto ya es por cargas. Yo me acuerdo que hace unos años, extraditaban uno y no, qué espectro. Uy, qué lío, y las esposas, y el imperativo. Ay, de a 300. De a 300 de una vez. Más no se sientan en la sala VIP. Hay que traer un viejo avión de esos jumbo, pues, para llevarse 300 de una vez. En todo caso, entonces cuando se retira Esguerra. Porque Esguerra, entre otras, estuvo hoy en Toribío también. Ah, claro. Sí, ¿de a qué va a estar? O sea, yo ya se siente Esguerra esta presión. Hombre, hay pantallas gigantes hoy en Bogotá para ver el partido de Santa Fe contra Pasto. Una en la Plaza de Bolívar y dos en la Plaza de Toros. La transmisión la hace y la patrocina el Canal Capital. Muchos oyentes quizás reconozcan esta voz. Es Peter O'Toole, el actor inglés que a los 79 años ha decidido, textualmente, como él dice, tirar la toalla. Nunca recibió el premio Oscar en las ocho nominaciones oficiales que tuvo. Sí lo recibió una vez, pero el premio Oscar honorífico. Peter O'Toole dice que ya no tiene alientos para más a los 79 años. Fíjese usted, ocho veces y nunca ganó. Ya que lo veo usted... Y no reemplaza el humor, doctor. Lawrence de Arabia, la película grande de Pitbull. Él hizo Lawrence de Arabia. Espero que lo nominen ocho veces y de pronto se lo gane. Hola, doctor Pelé. Con chistes como este, por ejemplo. Chistes, primero Medellín, doctor Pelé. Ah, como usted diga. A ver, señor. Gracias, Pedro. La clave, no lo soy. Ay, bueno. Se despide, perdón. Tesoro. Tan bello. Bueno. Que estaba... Ay, es que es bello. Estaba aquí en hombre. Estaba el papá viendo fotos con el hijo, pues, ahí como adolescente, ¿cierto? Está el papá viendo la foto y le dijo, mi hijo, mi hijo, acá tenés los ojos rojos. ¿Vos te habías drogado? Y yo, sí, papá. Uy, menos mal, pensé que se había dañado el flas de la cama. Señor. Doctor Pelé, este chiste, este apunte lo manda. El Esgar de Pasto. Ya, qué bien. Dice, miren con lo que va a salir la tribuna pastusa hoy. Mango, manzana, pera, el pasto no perderá. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Muy bien, sí. Bueno. Mango, manzana, pera, el pasto no perderá. Ahora sí, este chiste. Pera, mango, limón. Buen, señor. El pasto será primero. Imagínate que viva el pasto, doctor Peláez. Mucha fuerza para esta noche. Imagínate que unas pistolas recochando. Las pistolas, así como recochan las pistolas. Y tú una pistola dijo, así como se reen las pistolas. Y dice, pistola. Ay, tú me haces reír mucho, sales con unos tiros. Cortos, pero sabrosos. Este lo envía Adriana Ospina, que es la novia en la tierra de Corozo. La novia de Corozo. Dice que un pastuso de túquerres y un paisa se compraron una vaca en compañía. Entonces el paisa, por tirárselas, pues un poco de inteligente, llegó y le dijo, hagamos una cosa, así como en los paisas. Le dijo, hagamos una cosa. Dijo, sí, señor. Dijo, hagamos una cosa. La vaca es suya de aquí para adelante, de la mitad para adelante. Y de la mitad para atrás es mía. O sea, usted tiene que alimentarla. Carroño. Sí. Y sí, sí, le dijo el paisa, usted tiene que alimentarla. Y el pastor, usted todo le dice, déle comida a la vaca. Y el otro, como era dueño de la mitad para atrás, sáquile leche. Ordeñe se llama. Eso sí, ordeñele, ordeñele. Un día va, la vaca no apareció. Y le dijo el paisa, hombre, pastuso, usted qué sabe de la vaca. No, no, pues yo vendí la parte mía y con ella se fue la suya. Hombre, cerca, por supuesto, está el partido entre Santa Fe y Pasto, en la ciudad de Pasto. Déjeme aclarar que lo de Canal Capital, lo que están transmitiendo en las pantallas gigantes, es la previa del partido. No el partido cuyos derechos corresponden a RCN. ¿Pero lo van a transmitir en esas pantallas? No. ¿Ahí entonces para qué la montaron, para ver la previa? La previa y todo el informe que tienen desde Pasto. Bueno, niembro, muy bien, está en la línea, Gabriel, don José Obdulio, nuestro contratista. Solarte Nule, contratista. ¿Cómo le va, contratista? Buenas tardes. Bote, tenemos que decir que siempre fuimos santafereños. Ra, 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 Santa Fe. Muy bien. Los embajadores, mi querido Doc, Reinita e indiazos de Turuay, Medellín. Sí, ¿usted sabe algo de millonarios recursos que hay para atender desastres naturales? Los contratistas estamos de plácemes porque el Banco Mundial le aprobó a Colombia un creditillo para que atendamos los desastres naturales. ¿Cuánto? No es mucho, solamente 250 millones de dólares, 500 mil millones de pesos aprobados. Bueno, pero ¿cómo va a ser la inversión? ¿Para qué le aplata? Es para el análisis conceptual de la gestión de riesgos de desastres asociados a fenómenos naturales. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué? No, está claro. Es para el análisis conceptual de la gestión de riesgos de desastres asociados a fenómenos naturales. O sea, a ver si lo entendí. Usted envía un operario a un monte. A un monte. Y le dice, vaya y estese allí y usted observe si de pronto hay riesgo de que algo, ¿no? De que la montaña se le venga encima. O se deslice. ¿Eso es más o menos eso? En eso nos vamos a gastar 250 millones de dólares. Es que mandar un operario allá vale una plata. ¿Y si hay una avalancha, qué? Pues si hay una avalancha puede acabar con los 250 millones de dólares y eso ya no sería problema de nosotros. ¿Por qué? Porque los contratistas somos como alerta. Nos gusta el billete. Ah, ya, sí, sí, sí. Oye, ya. Porque la naturaleza no puede ver juntos 250 millones de dólares porque algún deslizamiento ocurre y los tapa. Pascual. No atropelar. Esa es una de las cosas. No, pues es que es como si a uno le dan una plata grande y le dicen, esta plata es para que usted la tenga por si de pronto le roban el carro. Análisis conceptual de riesgos. ¿Cómo le parece? Análisis. Ese conceptual es el que me deja. ¿Y quién va a manejar esa plata, García Sábal? ¿250 millones? Oh. ¿Un ministerio? No. Ahora son las agencias, ¿no? Ah, sí, ahora se llama. Bueno, eso es copiado de los gringos, como la DEA, todo ese tipo de cosas. Sí, pero aquí no han funcionado. Bueno. Y todo lo que volvieron a la agencia se paralizó. Oye, ya, ¿no? ¿250 millones? Gracias, don José Obdulio. No, miro, quedamos atentos en sintonía de Caracol. ¿Y usted es hincha de Santa Fe, José Obdulio? Tiene tiempo atrás. Yo fui fundador. Don Gonzalo Rueda Caro. Ese sí fue mi primer fundador. El 28 de febrero del año 48. Y un señor de apellido Gamboa. Así es. Ernesto Gamboa, creo. Así es, miro. Y trajeron el uniforme del Arsenal de Inglaterra y por eso el Santa Fe ha jugado de esa manera. Miro, tenía entendido que el Arsenal se copió de Santa Fe. Ah, bueno, sí, sí, sí. Tenía entendido. Tenía, no, no. Bueno, de todas formas. Santa Fe jugar hoy de blanco le toca porque el otro equipo tiene camiseta roja y pantalones azul. Muy parecida la distribucional del Medellín. Ay, no diga Medellín que pone a llorar una mía. No, digo. Ahora está muy contento con los refuerzos. Con los refuerzos. Estamos muy bien. Contentos con los refuerzos de millonarios. Vea. Pero es que son secretos. El día de hoy está reservado. Los de nosotros sí son públicos. Santa Fe. Nada, qué ocultar. Me dicen que sí, que en la plaza de Bolívar se iban a transmitir el partido. Ay, definase Gabriel. Pantalla gigante. No, es que en la plaza de Bolívar, porque hubo unos problemas técnicos en las pantallas de la plaza de Santa María. Avisemos a los oyentes de Bogotá. Exactamente. Que más de uno estará sentado allá. En la plaza de Bolívar sí lo van a ver. Como tanto risa loca. Como es gratis sentado ahí. Entonces, no se vayan para la plaza de toros, la Santa María, sino directo a la plaza de Bolívar. ¿Quién lo va a transmitir en Canal Capital? Manolo Verón. Mire, señor. Que vamos todos con Santa Fe. No, la señora de las botas. ¿Cómo se llama? No, espéreme, porque Pascual, a todas estas el dólar hoy, ¿qué? Ganó dos pesos, se roba mil setecientos ochenta y siete. El café subió un poco, unos ochenta y dos dólares la libra. Y el euro perdió ocho pesos, se roba dos mil ciento ochenta y cuatro. ¿Y los indicadores de cualquier cosa con Héctor Ron? ¿Cómo no lo ha hecho? ¿Qué hubo? ¿Qué le dio? Hombre, muy buenas tardes. ¿Qué ha habido, hombre? Vengo con indicadores de Internet. ¿Internet? No, Internet. Internet. No, Internet. De las casas. De las casas. Ya le dio ataque. De las casas. No, Internet. Sí. Son punto net punto. ¿Cómo les parece que según la revista Newsweek, el Internet nos está enloqueciendo? No, hombre. Sí, Hernán. Pues la gente gasta más de ocho horas en el computador. Sí. En el mes un adulto manda unos cuatrocientos mensajes de texto, mientras un joven tres mil quinientos. Hola, estoy yo listo mis viejos porque no mando nada. Dice que cuatrocientos los viejos y que los jóvenes tres mil quinientos. ¿Cuatrocientos qué, semanales? Eh, no, dice... En el mes. En el mes, sí. En el mes. En mensuales. No, usted sí. No, García Sábal. Como quien dice Hernán y Gabriel, nos volvimos adictos a la Internet y caímos en la red. Este rocón es cara con una señorita de prura. De acuerdo al dato, mire, por ejemplo, el correo que acabo de recibir de Mario Yepes, el jugador. Dice, te estoy escuchando. Y todas las viejeras. Un abrazo. Pues me imagino que estaba acordándose del Santa Fe. Pues claro, estamos hablando de los fundadores del Santa Fe. O del gabinete del ancianato que ha nombrado el gobernador del Valle. Y es que este pelado hablando. ¿Cuántos años tiene Mario Alberto? No, mire. ¿Ya es veterano? Cuando estuvo en Tuluá, tenía como veinte, y eso hace veinte años. Y la cuarenta, no, tampoco. Bueno, dejémoslo ahí. Pero mire, hagan esta cuenta. Si la persona le invierte ocho horas al computador, ¿cuánto tiempo le invierte a los teléfonos para eso que usted hace? ¿Twitter? ¿Y él no es qué? Otras diez horas. Pero mire, háganla cuenta. ¿Cuánto puedo gastar? ¿Cuánto cree usted que yo puedo gastar en el computador? ¿En tiempo? Para preparar material de seis y media a once y media, cinco horas. Bueno, pero es que usted está desocupado en una finca en Tuluá. Y aquí, casi cuatro horas en la tarde. Son nueve. Y en la noche, pues, depende del trasnocho. Por eso, ahí están las ocho horas que está hablando la... Pero es que además uno no implica que no funcione el otro. Aquí uno está con el computador y con el televisor también enviando textos, mensajes de texto. Bueno, claro, yo no pertenezco a la locura de la generación del dedo pulgar. Entonces yo no uso Twitter ni esas cosas horribles que hace Gabriel. WhatsApp, que es el nuevo chat que tienen los celulares. Pero no tiene PIN el WhatsApp. No, pues que al PIN el BlackBerry nadie lo usó. Bueno, entonces, ¿qué seguimos? No, espéreme porque está... No, en cambio, el Samsung Galaxy S3 es el nuevo de Samsung. Pero me llamó la atención una discusión que están planteando los medios. Que si la tableta supera definitivamente al... Pues ya está reemplazando en ventas a los computadores. Exactamente. O sea que el computador en dos años ya, pues, ya sabemos qué hacer con él. Ya era obsoleto. Sí. Bueno, espéreme porque en la línea está doña Rocío Arias. Uy, parcerita, ¿qué hubo? Parcerita. ¿Qué hubo, parche? Mi pecado fue no haber nacido en el parque de la 93, Mono. Sí, sí, señora. ¿Por qué será que...? ¿Cuál es la pregunta, Mono? Parcerita. ¿De cuál acusación se defendió el expresidente Uribe? Ah, mi presidente, doctor Peláez, mi expresidente Uribe. Porque él es además que fue cuando... ¿Se acuerda cuando fue gobernador de... Sí. Pero él, vea, él es tan lindo, tan querido, tan peleó, tan calmado, pues. Tan respetuoso, vea. El doctor H.H., quien era un poquito paramilitar, dijo que cuando mi doctor Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia entre el 95 y el 97, los dos se comunicaban por viper, doctor. Sí, pero el expresidente dijo que él nunca tuvo viper. Pero mi doctor, eso dijo él, yo digo, no puede ser miércoles, pues que hoy es miércoles, no puede ser, que él diga mentiras, doctor. Eso dice doctor Uribe, que él nunca le puso un viperazo en la cara, marimba. Digo así. Víperazo, sí. Pero, pero, doctor Peláez, cuando en esa época, yo me acuerdo bien, doctor, porque él era gobernador de Antioquia y me decía, a mí me decía por el viper, Rocío, prepáreme que voy a hacer un sancocho, me quiero sancocho, prepáreme la yuca, alísteme la pechuca, separe las piernitas, no quiero la rabadilla. ¿Y usted le hacía caso? Yo le hacía caso, mono, y por haberle hecho caso, llegué hasta donde esté, hasta que después él me cerró la puerta, doctor. Bueno, pero ese... Me la cerró y me sacó por la puerta de atrás, por donde entraron jóvenes otros, doctor. Gracias, doña Rocío. Pero sobre ese asunto, Garria Zaval, ¿cómo es el cuento de Macaco con el general Martínez, el comandante de la policía en Bogotá? Pues, lo salpicó. Hizo alguna mención dentro de una de las tantas declaraciones, alguien la buscó con lupa, en donde él decía que había usado sus servicios pagados del general Martínez, que un capo de esos de Medellín le dijo eso a él. Hoy le preguntaron al general Martínez y dijo, de ese tema no hablo. Bueno, parece que vienen nueve policías más en el tema. ¿Oficiales, dice usted? Y eso que no ha hablado Santoyo. Se dice. No ha hablado Santoyo. Se presume. No, parece que Santoyo sí ya empezó acá. Que hay nueve y nueve. Hombre, está el Negro Martínez, pero Garria Zaval, aclaremos, el Negro Martínez siempre estuvo vinculado al asunto del narcotráfico, ¿no? No. ¿No? No, señor. El señor estuvo detenido y pagó pena por paramilitarismo, ¿no? ¿Y hoy está pagando pena por qué? Hoy no está pagando pena. Está detenido en la investigación por probables nexos con el narcotráfico, según lo dijo una fiscalía de interdicción marítima. ¿Pero la medida de aseguramiento entonces no es nueva? No, es simplemente, como ya estaba detenido, le reafirmaron la medida de aseguramiento. Ahí está. Pero ahí viene después la otra investigación, que es la del fraude electoral del Valle. Bueno. Doctor Juan Carlos Martínez, buenas tardes. Primero que todo, déjeme significarle, déjeme significarle, porque como estaba diciendo el doctor Peláez, yo no tengo nexos con nadie. ¿No? Y no soy una persona alertadora, ni soy sapo. Pero, ¿qué piensa de la medida de aseguramiento que le dictaron? Con esa medida solo quieren desdibujar a Juan Carlos Martínez y acabar con mi buen nombre. ¿Ah, sí? Ahora dice que tuve conversaciones con H&H y eso es falso. Pues, en esas conversaciones yo estuve como un simple NN. Y según afirma el cabezón, yo me reuní con el señor para enviar drogas y eso es falso. Es falso y seguramente falso. Se lo juro sobre mi cédula que debe estar en algún lugar de la registraduría embolatada con la de Fritanga. Pero yo soy una persona inocente que no tiene que ver con nada de los nexos que usted está comentando, señor periodista. Así que su micrófono, utilícelo para hablar, no para empuñarlo ni mandar a las personas con falsas creencias de lo que hay en sus mentes. Su primera condena entonces fue por parapolítica. Y va para que no diga nada, porque la única vez que me lo he visto, la única vez que Juan Carlos Martínez lo ha visto, ha sido por el parque del periodista de la mano de un punquero. Ah, pero usted siempre ha visto muchachos caminando. Y la otra mano con algo ilícito. Bueno, mire, señor Martínez, lo cierto, García Chával, es que el negro Martínez seguirá detenido. Sí, pero ya mire la forma como la noticia ahora se presenta. Por los días electorales era noticia de primera página con todo el escándalo y toda la cosa. Ya ahora es una noticia perdida y dentro de dos meses va a ser una noticia más perdida todavía. Ya el negro perdió importancia para los que necesitaban usarlo. Y nos dimos cuenta que por los días electorales valía la pena que la noticia fuera de importancia. Porque lo que pasó en la registraduría de la mano del hombre... Ya. ¿Está seguro de lo que dice? Ay, mire. ¿Usted está seguro? Tranquilo, señor. Acaban de detener en Cartagena al campeón de los comparendos. Luis de la Torre Goenaga. Falsa licencia de conducción. Tenía o tiene 131 comparendos en varias ciudades sin cancelar. Tiene 20 órdenes de embargo por parte del DAT y una deuda por multas en Cartagena de 9.410.000 pesos. Campeón. Mamonudo. ¿Qué? Que muy campeón. Ah, ya. Sí. Ya que usted lo anotó. Sí, es un momento del humor. Arriba, rating. Son las 5 de la tarde, 31 minutos. Queremos agradecer la picada que llegó de Don Gedeón dos sopitas y parrilla. ¿Cómo nos cuida? Yo nunca había comido longaniza a las 4 y media. Longaniza, mozila, arepa, carne. Ay, tu entorpella es. Bueno. A mí me preocupa cuando Don Pedro comienza a alimentarlos a ustedes. Bueno. Eso es lo bueno de cuando pide permiso para irse temprano, trae picada. Ojalá. Y hasta ahí llegó el balón de Gabriel. Bueno, señor, el de Medellín, ¿no? No, sí, 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 sí. Porque el cuentagüesos no volvió a traer nada, ¿no? Ya dejó la luz, pero no importa. A ver. Le hice un amigo a otro. Dice, ¿cómo te parece que...? Pues, hombre, yo iba por la casa de mi novia. Y ella me tiró un cartel de esto. Y no jodas. ¿Y será que eso es una señal o qué? Señor. Doctor Peláez, chistes a esta hora de la tarde, cuando son las 5 y 31 minutos. 22. El saludo para los trovadores de Cuyis. Ellos son humoristas, Rosendo y Roserito. Ah, bueno. Imagínate que... Es que estamos homenajeando a todos los pastuzos hoy. Porque hoy es su... Por lo menos ya tienen asegurado su campeonato, doctor Peláez. Ah, no. Señor, a ver. Uy, ya salió bueno. Muy bueno. Imagínate que estaba un campesino que llamaba al sobrino. El sobrino se llamaba Albino. Empezó. ¿Se llamaba cómo? Albino. ¿Cómo Albino? Albino. Y nada que aparecía. Albino. Así como grita. Albino. Y así varias veces. Albino. Bueno, ¿y? Sacó la escopeta y disparó y al pan, pan. Albino vino. Miren, señor. Y aquí el chiste bueno de las 5 y 30. Doctor Peláez le envían Pedro Velásquez. Y este vamos a sacar una carta. A ver quién le envía esta carta. La mamá de Chemas. ¿Cómo supo, Gardicito? Ah, yo tengo poderes mentales. Yo tengo poderes mentales. Paquín Miquel, le está mandando primero la carta a Gardía Zaval. Señor, por favor. Al maestro Gardía Zaval, también cordial salud. Imagínate que en el Comité Olímpico estaba hablando un señor de un deportista que había conseguido. Y llegó y le dijo, mire, señor del Comité Olímpico. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, mire, este muchacho es un ejemplo de superación. Dijo, ¿por qué? Dijo, mire, este muchacho allá en Tucorra, Sudáfrica. El muchacho era ladrón. Dijo, de verdad. Dijo, sí, el muchacho era raponero. Eso se la pasaba jalando bolsos y saliendo a correr. Y es un ejemplo de superación. Lo queremos llevar a Londres 2012. Dijo, de veras. Dijo, de verdad. Dijo, ¿pero por qué? Dijo, ¿por qué corre los 100 metros en menos de 9 segundos? Dijo, eso es un barraco. Excelente. Dijo, pero hay un problema. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, que para que alcance esa velocidad tiene que correr con un policía detrás. A las 5 y 42. Música de Colombia. Amigos, les anuncia Gabriel Muñoz López para invitarlos a escuchar este. Y todos los lunes, así canta Colombia. 1 a 2 de la madrugada. Precioso horario. Pero tengo programa. ¡Tocayito! ¡Tocayito! ¡Feliz tarde! Ya por aquí, camino al estadio donde tendremos el palco especial de los tuiteros. Pero, Tocayito, es que es en pasto el partido. Ay, nos equivocamos de estadio, entonces. Sí. Recuerde, de todas maneras, viene el fenómeno del termo. El fenómeno del termo de Caracol Radio. ¡Esa que arde! Tocayito. Vaya y véalo en las pantallas, aunque hay desinformación alrededor de lo de la pantalla de la Plaza de la Santa María. ¿Qué se sabe, Tocayito? El IDRD dice que sí, que sí se van a poner las pantallas. No, en la Plaza de la Santa María, IDRD dice que sí. Noti Capital, del canal Capital, dice que por problemas técnicos, no en Twitter. ¿Y en el parque Simón Bolívar tampoco? No, no hablan del parque. Tocayo le iba a preguntar a usted qué sabe de su tocayo Gabriel Siria Levario, más conocido como Javier Solís. El rey del bolero. ¿Usted cree que está vivo todavía? No. Ah, la leyenda dice. Es un mito, se dice, Tocayo se dice, Don Gardicito. Está vivo todavía, ¿no es cierto? Se dice que está vivo. Otros dicen que falleció de cirrosis. Gabriel Siria Levario. Javier Solís. Y su hijo Solísito Chiquito. Otro mexicano, porque hoy nuestro homenaje es para México, que está de moda, fue Jorge Negrete Tocayo. Jorge Alberto Negrete, nacido en Guanajuato. Fue considerado uno de los grandes de la música mexicana. Y hoy lo traemos a mojicón. Digo, a colación. Don Gardicito, que es la vida de Don Pedro Infante. Uy, ese también pasó. No me diga. En el 57. Ay, no, yo que pensaba hacer un concierto con ellos de despedida. ¿Iba a llevar a Jorge Negrete también o qué? Y él era piloto, ¿cierto, Tocayo? Sí, el hombre tenía su avioneta y enéjase. Se fue de mula contra el planeta. Una que sí vive, doctor, y está en pleno vigor de su vida es Doña Flor Silvestre, esposa de Don Antonio Aguilar, entre otras cosas. Dice que es de las mujeres que más le ha dado lustre a la música mexicana. Termino. Por aquí estaba el homenaje a la música de México. Por ahora los dejo con la música de Colombia. Así le cantaba anoche Don Gabriel de las Casas a Don Jaime Bailey. Y cada vez lo pones más difícil. No, 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 no. Dijo rectificación. Ya, ya. Antes de Don Vicente More, una pizca de humor. Sí, doctor Pilares, el saludo para nuestro amigo Carlos Rendón, ¿no? Sí. El jugador. Doctor, imagínate que a un pastosito le dijeron, le preguntó, ¿usted de dónde es? Dijo, de pasto. Dijo así. ¿Usted de dónde es? Dijo, de pasto. ¿Qué parte? Dijo, no, todo el cuerpo es de pasto. Señor, ¿alcanza? Sí, señor, nos reportan sintonía de todo el equipo de santafereño allá en la ciudad de Pasto, doctor. No se pongan a... ¿Iba a salir con la camiseta roja usted? Sí, claro, sí, señora. Con mucho... Y te digo, no, voy a salir mitad azul, mitad rojo, porque estamos con el fútbol bogotano. ¡Ah! Señor. Llegó un señor, un poeta, un pueblo, así con sus libros debajo del brazo. ¿Cómo? En el brazo derecho, brazo izquierdo. Ay, Gabrielito, ahí se me tocaría volverme al que me contó el chiste. Pero yo creo que era... Bueno, llevaba el libro así. ¡Ah! Contra el pecho. Sí, contra el pecho, con las dos manitos así. Y había un muchachito ahí desocupado en el parque y entonces el poeta llegó y dijo, ¡Ah! Voy a vacilarme este tonta y nací. Entonces llegó y... ¿De las caras? Sí. ¿Y usted cómo se llama, pelado? No me llamo Gabriel. No me llamo Gabriel. Bueno. Digo, Laurel, para usted, ¿qué es la poesía? Como él era poeta, dijo, ¿para usted qué es la poesía? Para mí la poesía es a que llega a mi casa y de visa a casa y abre los cajones y la poesía, abre los cajones, encontró droga y se llevó a mi primo. Le dice el poeta, ¿y ahí cuál es el poema? Dijo, el poema es para que suelten a mi prima. Doctor Peláez, yo me siento como que no estoy utilizado en el humor, doctor Peláez. Ah, se siente. O a qué vine. Ah, no sabía qué vino. Usted se volvió estadígrafo. No, no, no. Porque siempre da algún dato. No, no, sí, yo no entiendo. Le meto un chiste en este momento, cambia el panorama. Hay otros que se han engañado porque dicen, pues, para lo que tengo. A ver, señor. ¿Podemos seguir con el lío de las pantallas? No, pero... No, una aclaración, sí, para Bogotá. A ver, que el líder de la alcaldía está enviando una nueva pantalla a la Plaza de Toros para superar los impases técnicos que hay en este momento. Dicho de otra manera, tanto en la Plaza de Bolívar como en la Plaza de Toros se verá el partido en pantalla gigante. De punto, ya. Ya. Y ya. Eso es. No, no, va a los de Medellín, pues. Ah, de Medellín, claro. Para eso estamos aquí, para alegrar la tarde. Porque Medellín celebra hoy que tendrá una segunda fecha para Madonna. Bueno. Madonna se presenta dos veces en Colombia. Miércoles 27 y jueves 28. Me reserva. Me reserva el jueves en el Casino Hollywood de Cali. Señor, me reserva. A ver. El del humor. No, aquí estoy. Pero es que no alcancé a comer nada hoy. Bueno, entonces. No, no, pues. También como un dato como los de alerta. Un dato curioso. Sí, sí. En este mundo loco loco. Bueno, mire. Me dice un amigo de otra vez, ¿no? En los estudios, pues, ya están claros. Vean, las mujeres son de Venus. Los hombres de Marte y los termómetros de Mercurio. Ah, me pega. No, me pega. Sí, sí. Doctor Peláez, en un artículo del doctor Samper, de nuestro amigo Samper, el... Daniel Samper, ¿no? Sí. Dice que en todo el mundo se recomienda el humor de regiones y que se le mama gallo a muchas regiones. Por ejemplo, en Colombia, pues, obviamente a los pastuzos. En Francia, a los belgas. En Estados Unidos se le mama gallo a los polacos. En México, a los poblanos. En Bolivia, a los tarijeños. En Argentina, a los gallegos. Y en España, a los leperos o gallegos también. Esto es como un dato curioso. Sí, a ver, sí. En ese mundo loco, loco, loco. Sí. ¿Cuál es el alimento que más tiene propiedades? ¿Cuál? La fritanga. No, pero en referencia a la... Imagínate que un chiste bueno. Un loquito en un manicomio. Haciendo, tosiendo y todo. Y el directo se le acerca al director y le dice, ¿qué te pasa? ¿No dormiste bien? Dijo, sí, pero es que soñé que era una botella. Y dormí esta pausa. No, Pascual. No, Pascual. Ven a mí que estoy sufriendo. Tenía gripa. Casi me desafino. Sí, no, casi. Pascual en la 92. ¿Qué pasa? Sí, estará cerrada durante un año. ¿Cuándo? Un año desde hoy. ¿La qué? Calle 92, calzada sur, en el tramo comprendido entre Autopista Norte y la carrera 15, sentido occidente-oriente. Por rehabilitación de redes locales de alcantarillado. ¿Quiere que diga una cosa, Pascual? Sí. Estuvo cerrada en la otra calzada por lo menos un año. ¿Se acuerda que había que trabajar? No. Rellenar las... Entonces yo digo, la 92. Trabajaron a un lado, se fueron y ahora abren el otro lado. Es un negocio lindo. Desde hoy, un año completo por trabajos de alcantarillado. A nombre de los habitantes de la zona, muchas gracias por esa estupenda noticia. Doctor Peláez, ya para despedir a la gente y un abrazo, le deseo suerte al equipo de Pasto, doctor Peláez. Y al Santa Fe. Y al Santa Fe también, pero más al de Pasto. Bueno, está bien. El piropo pastuso, doctor Peláez. ¿El piropo? El piropo. Pasa la mujer y el pastuso. El pastuso le dice, si así como camina cocina, usted cocina muy rápido. Mire, a propósito del juego Santa Fe-Pasto, este es un saludo del Grupo Musical. El pasto y en su cancha ya recibe al Santa Fe. Los dos equipos saben que la tienen que meter. El domingo sabemos quién pudo alcanzar la gloria, pero hoy quedará escrita la mitad de esta historia. Hoy a Pasto y Santa Fe suerte les deseamos que gane el mejor de nuestro fútbol colombiano. Hoy a Pasto y Santa Fe suerte les deseamos que gane el mejor de nuestro fútbol colombiano. Tres puntos decisivos ninguno puede ceder, queda muy aburrido el que hoy llegue a perder. Y las hinchadas ojalá que sean respetuosas, que vayan a gozar la fiesta, pero no otra cosa. Hoy a Pasto y Santa Fe suerte les deseamos que gane el mejor de nuestro fútbol colombiano. Hoy a Pasto y Santa Fe suerte les deseamos que gane el mejor de nuestro fútbol colombiano. Somos la cooperativa de cantantes licos, si eres parte de un grupo, sacarle provecho.